Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a una edición más de Conéctate con la Naturaleza. El día de hoy tenemos un programa lleno de mucha información. Hablaremos un poco más y conoceremos acerca de los primates. ¿Se han preguntado alguna vez qué son los primates? ¿Cómo se clasifican? Hoy hemos preparado un video que estará orientado a conocer y aprender más sobre ellos. Adelante con la nota. ¿Qué son los primates? Dentro del reino animal existen diferentes órdenes o grupos de animales con características similares. Los primates son un orden. La palabra tiene origen latín, que significa primeros. Este extenso grupo de mamíferos es el más amenazado del mundo y tiene alrededor de 480 especies. Este número puede variar según los estudios científicos que se realizan en la actualidad. Es importante mencionar que nosotros los humanos pertenecemos a este grupo. Somos primates. Ahora mencionaremos algunas de sus características. Es un grupo que no se puede definir fácilmente porque comparte un complejo de rasgos generalizados que pueden encontrarse en otros grupos de mamíferos diferentes. Se intenta definir el orden primate con las siguientes adaptaciones. Disminución progresiva del hocico. La mayoría de primates viven en árboles. Sus pies y manos están adaptados para trasladarse de rama en rama. El dedo pulgar del pie está separado del resto de los dedos para una mayor sujeción y firmeza. Las manos también presentan adaptaciones. El dedo pulgar es oponible para sujetar mejor objetos o alimentos. La gran mayoría de especies no tienen garras. Estas son reemplazadas por puñas aplanadas. Los dedos tienen unas almohadillas táctiles o huellas dactilares. Además, en las palmas de las manos presentan estructuras nerviosas que permiten una sensibilidad extra, lo cual aumenta el sentido del tacto. El centro de gravedad del cuerpo se encuentra más cerca de las piernas, que además son las extremidades dominantes durante la locomoción. Por otro lado, el hueso del talón es más largo que en otros mamíferos. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los primates son los ojos. Este perfeccionamiento del aparato visual va desde un aumento del tamaño de los ojos hasta cómo se lleva la información. Si mencionamos los ojos de los primates nocturnos, son más grandes todavía respecto a otros mamíferos nocturnos que además usan otros sentidos para vivir durante la noche. La información que entra por cada ojo se puede procesar en ambos lados del cerebro, lo que permite tener una visión más cercana de la realidad, a diferencia de otros animales que hacen un cruce de información. Por ejemplo, el ojo derecho lleva la información a la parte izquierda del cerebro. También existe una reducción de la complejidad del aparato olfatorio, es decir, del sentido del olfato, que dejó de ser una característica resaltante del orden. Por lo general, tienen 36 dientes. Existe una pérdida de ciertos elementos de la dentición del mamífero primitivo y preservación del patrón de cúspide simple de los molares. El cerebro de los primates no es muy grande en relación al tamaño de su cuerpo. Muchos primates tienen el cerebro más pequeño en comparación con otros mamíferos. Por ejemplo, si hablamos del cerebro de delfín, este es más grande en relación con su tamaño corporal. Lo que hace especial al cerebro de los primates es la presencia de dos estructuras anatómicas únicas en el reino animal. El surco de silvia y el surco de calcarina, presentes en la corteza cerebral. Si hablamos de comportamiento, hay un aumento progresivo y más eficiente de procesos gestacionales relacionados con la nutrición del feto antes del nacimiento y además un aumento del cuidado parental. Ahora vamos a conocer dónde se encuentran los primates. Los primates están presentes en los bosques tropicales del mundo, encima y debajo de la línea ecuatorial. En esta zona tropical el sol es muy fuerte y la cantidad de horas luz diaria no cambia a lo largo del año, ayudando a mantener un clima cálido y estable. Se la mayoría de los primates viven en la selva y algunas especies se han adaptado a las grandes sabanas. Para entender mejor a los primates, los científicos los van clasificando según sus características similares. ¿Cómo se clasifican los primates? La clasificación de los primates está ampliamente aceptada. El orden primate se divide en dos, los strepsirrinos y los haplorrinos. Los strepsirrinos también se les conoce como primates de nariz húmeda. Su sentido del olfato es muy importante. Comprende los lémures y los loriciformes. Los lémures sólo habitan en la isla de Madagascar. Son famosos por sus gritos, sus grandes ojos y sus hábitos nocturnos. Los loriciformes habitan en otros lugares del mundo y son muy parecidos a los lémures. Entre los más conocidos tenemos el loricisbelto rojo, una especie muy amenazada de un país asiático. El otro grupo, los haplorrinos, son primates de nariz simple que han perdido cierta capacidad olfatoria. Tenemos a los tarceros y los simios. Los tarceros son primates que viven en Indonesia y son considerados animales diabólicos por su aspecto físico. Tienen hábitos nocturnos, ojos muy grandes, dedos muy alargados y un cuerpo pequeño. El segundo grupo de los haplorrinos son los simios, que se dividen en monos del viejo mundo y monos del nuevo mundo. Los monos del viejo mundo habitan en África y Asia. No tienen una colaprensia, tienen la nariz hacia abajo y tienen callosidades debajo de las nalgas. Dentro de este grupo están los babuinos, los jibones, macacos y los homonaideos, que son los primates sin cola. En este grupo están los humanos, los gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes. Los monos del nuevo mundo son aquellos que viven en África Central y América del Sur. Tienen como principal característica la presencia de una colaprensia y son menos pesados que los monos del viejo mundo. Entre estos monos tenemos al mono nocturno, al mono araña, a los guapos, pichicos y muchos más. El origen de este grupo es muy interesante. Hay teorías que mencionan que aparentemente llegaron desde África, cruzando el mar sobre una superficie flotante, en una época en que la distancia entre América del Sur y África era menos de la mitad que actualmente es. En la actualidad, los bosques en el mundo están bajo amenazas de incendio, deforestación y cambio climático. Es por esto que muchos de los grupos que hemos mencionado están en serio riesgo de extinción. Ahora sabemos que los primates son un orden y también cuentan con una clasificación. Recuerda que los primates viven en los bosques tropicales del mundo y no deberían de vivir con nosotros. Regresamos luego del corte comercial. ¡Gracias!